Una nueva tragedia sísmica ha sacudido al mundo. El terremoto de 7.8 grados en escala de Richter, que se generó el pasado sábado 25 de abril en Nepal, y que ha costado la vida de más de 4.300 personas, hasta la redacción de esta nota, ha provocado severos cuestionamientos en torno a la producción de los sismos, la amenaza que representan y su posible prevención. Como se sabe, un sismo es un fenómeno natural producido por la liberación de energía que puede generarse por la fractura de las placas tectónicas o por el roce de estas en zonas geológicas conocidas como fallas. Sin embargo, hace algunos años surgió la hipótesis de que los sismos también podían producirse por factores externos como la actividad solar, pues el incremento de la radiación en la corteza del sol coincidió con la generación de grandes sismos como el ocurrido en Haití en 2010, en Japón en 2011, o los producidos en Chile de 2010 a 2014. A decir por algunos científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el incremento en la actividad solar puede influir en la generación de sismos en la Tierra, debido a que cada vez que se registra una tormenta solar, nuestro astro arroja innumerables partículas de energía en forma de plasma hacia la Tierra. Sin embargo, al llegar a nuestra órbita, el plasma es retenido y desviado a los polos gracias a los campos magnéticos de nuestro planeta, lo que genera una acumulación de energía en la Tierra, desencadenando graves e ismos. Sin embargo, para algunos científicos como el geólogo norteamericano Jeffrey Love, esta hipótesis no está lo suficientemente fundamentada para aceptarla de tajo. Desgraciadamente, la generación de sismos no es predecible. Sin embargo, la catástrofe ocurrida en Nepal comprobó una hipótesis que un grupo de investigadores de la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia se habían planteado y presentado semanas antes del sismo. A decir por este grupo de investigadores, el terremoto ocurrido en Nepal era una amenaza latente que más temprano que tarde tenía que ocurrir. Esto debido a que el país asiático se encuentra ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Pero sobre todo porque el sismo del 25 de abril fue la consecuencia de un sismo ocurrido en la misma región, pero en 1934, 81 años antes. Según esta investigación, presentada en el portal de noticias de la BBC, el terremoto de Nepal corresponde a un efecto dominó en el que cada sismo ocurrido va acumulando energía y tensión en las placas tectónicas, que de manera cíclica tiene que ser liberada. Los investigadores tomaron como referencia textos antiguos que relataban dos sismos muy similares a los ocurridos recientemente. El primero de ellos en 1,255 y el segundo ocurrido en 1,344 en un lapso de tiempo muy parecido al actual, solo 89 años después. Las consecuencias de este terremoto han sido catastróficas, pues se estima que el total de víctimas mortales podría ascender a las 10,000 personas fallecidas. Sin embargo, la llegada de este terremoto puede ser la puerta de acceso que nos permita comprender un poco más sobre estos fenómenos de la tierra.